Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy os traigo un nuevo juego que es el Brawl Stars Me está encantando, desde luego llevo como 3 días jugando y me gusta mucho, hacía mucho tiempo que no tenía este vicio, estas ganas de jugar a este tipo de juegos Y más siendo de Supercell, jugué bastante al de Clash of Clans, pero bueno, me quedé en el Ayuntamiento 9 y ya dejé de jugar Como que me aburré un poco, como ya que tenía que esperar demasiado tiempo para mejorar las cosas, ya como que lo fui dejando y desde hace, no sé, hace como 2 años o así no juego a nada en el móvil Alguna vez me meto a algún juego random que tengo, pero nada, nada, y ahora desde que ha salido, pues lo vi ahí, digo, bah, porque a veces en la App Store y digo, a ver que juegos hay Porque no hay ninguno que me cause interés, ¿no?, para jugar y este pues, la verdad, sí que me ha gustado mucho y digo, bah, pues ahora tengo muchos cambios Que voy a ir contándoos en el canal en estos días venideros y entonces digo, este lo quiero traer al canal porque me está gustando, ya os digo, y me divierte Y quiero que vosotros os divirtáis conmigo, claramente, así que, pues nada, y estoy a punto en el juego de subir a las 500 copas Así que digo, mejor momento para bautizar y recordarlo siempre, no sé yo a cuántas llegaré, voy a jugar casualmente, obviamente Nada así profesional como esta gente que juega y nada, de maxear, ni gemas, ni nada, así, full natural, digámoslo así Y nada, vale, vamos a iniciar el juego, muy bien, sonidito, lo voy a bajar un poco si acaso, ¿vale? Porque igual está un poco alto, así, mejor Y, eh, mirad, ahora estaba jugando con este personaje, el mejor truco para subir las copas es irnos a, bueno, a personajes Bueno, tengo muchas cajas para abrir, que las espero abrir claramente con vosotros Y, eh, el jugador, el juego, el brawler, no, el personaje que más me gusta es la señorita esta, Selly De momento, y como va a estar próximamente, va a aparecer por el canal, no digo más, no digo más Así que, mirad, he jugado bastante con ese, con el gordo también, con el señor Bull Es bastante bonito este hombre, y eso sí, a rango corto Y este, este me gusta mucho, el barman, el barman este es un crack Tengo esta skin, que me salió en un cofre, que yo pensé que lo había grabado Y no se grabó, y yo me cago en... Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Ya a todo el mundo que grabe vídeos, le habrá pasado alguna vez, y me entenderá Y nada, y luego tengo a esta, he jugado poco, la verdad, no me gusta demasiado Pero bueno, como para subir las copas, deciros que si ya habéis jugado, bueno, ya lo sabéis Y si no, pues os invito a que jugéis, os lo vais a pasar muy bien Y para subir las copitas, se trata, se van acumulando, ¿vale? Con cada personaje que tenéis, 189 más 28, más tal, tal Se van acumulando y así vais subiendo en copas, ¿vale? Yo creo que el límite de... Bueno, que vas a hacer... Que coges muchas dificultades a partir de 200 o 300 copas, ¿vale? En cada personaje, entonces ya te emparejan con gente que sepa bastante, ¿no? Y bueno, y vas subiendo las copas de cada uno y llegas sencillamente a las 500 copas ¿Y qué mejor forma? La mejor forma para... Esto te dan 10 cada día, ¿vale? Oh, mira, otro cofre, muy bien Para el mejor sitio... No, 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 no quería abrir las cajas Bueno... Bueno... Pues abrimos las cajas No, no las abrimos Abrimos solo esa que se ha pasado Vamos a ver qué nos da la tienda Oh, una caja gratis Dejámosla ahí Sí La dejamos ahí, una a cambio de otra Y ya está Tengo una caja grande, no la quiero tocar Lo que os decía, el mejor sitio Yo tengo solo estos eventos desbloqueados de momento Para subir las copas Si ganas, la trapajemas Te da una media de 6 copitas, ¿vale? Está bien Pero si pierdes, te las quita a partir de ciertas copas que tengas ya Supervivencia Este... Tienes que quedar el último hombre en pie Digámoslo así Puedes hacerlo por equipos Solo o por equipos Lo mejor es solo Y para conseguir copas A partir de ciertas copas Ya os digo Os van a restar copas si perdéis Estos son... Si quedas de puesto número 6 De norma general Os añaden dos copas o algo así Una o dos Pero si ya tenéis cierto rango Ya os va a restar O sea que la media va a bajar O sea, os quitan dos O algo así Por ahí Yo sé que me tengo que clasificar Con 3, 4, cuarta posición Más o menos Para que no me descuente Y más bien Me añadan copas Por lo que ¿Cuál es la técnica? Quedarse en los arbustos Quedarse Esperar Que la gente se mate Porque está la gente desesperada Por matarse Y voy a ir iniciando Y os lo voy contando Así según vamos Iniciando el juego Ajá Mira que bonito es la Selly Ahí hay un enemigo A la derecha Pues mira Yo me voy a ir a la izquierda Nadie me ha visto Y yo me quedo aquí un rato Y igual me decís Vaya Eres un cabrón Que te quedas ahí en el seto Y todo Bueno Un poco sí Pero lo que queremos Son copas No quiero yo morir Necesariamente Y bajar las copas Vale Pues nada Le dejamos al señor Que consiga su rofeo Que se vaya Y ahora Que va pasando El fuego verde este O la nube verde Lo voy a esquivar Me voy a ir A una hierba más Yo creo que Va a ser esta Y por aquí No va a haber nadie Vale Ya se ha matado uno Y me voy a ir en esta Así que nadie me vea Vale Ahora tenemos bastante tiempo Hasta que llegue La nube verde Hasta nosotros Vale Estamos en el puesto Número 5 Yo creo que ahora Ya ganaríamos Trofeillos Y de paso Nos vamos a llevar A uno por delante Ja 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 Lo hemos matado No se ha visto eso Ay 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 Bueno Estamos en el puesto 4 Yo creo que ya ganaremos copas Vale Así que bueno Podemos ir saliendo Si queremos Ya que para que nos haya Se haga aburrido el capítulo Y vamos a mirar A ver donde hay gente Por ahí No Aquí hay uno No Me ha parecido Pero a uno Ahí Ahí está Eh pero ese hombre ¿Dónde va? El Terminator este Ven aquí Ah no No Final Dale La final La final Ole 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 anten Yo no Me lo creo Como Le hemos Pegado En serios Os lo digo Dios 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 Que hemos ganado Tío Ja 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 Mira se me da fatal Este personaje En serio En serio se me da Como el culo, yo no sé como he hecho La verdad Oye, 8 copazas Y es que subimos ya 500 trofeos Chicos Y encima 44 De eso, muy bien Oh 500 copas 503 Bueno, vamos a proceder a abrir Los cofres, vale Así que Vamos a ver, vamos a ir primero Con estos, los que tengo por aquí un poco Acumulados, como ya os he Dicho, tenía por aquí acumulados Pero bueno, yo pensaba que había grabado Y resulta que no he grabado nada Y espero que la cámara se vea Bien, porque como siempre estoy grabando Con la cámara Interna, o sea, la cámara Del portátil, vale, además Que no es un portátil gamer Ni es un portátil así tal Así que la calidad, como siempre Es un poco mala, pero bueno, hasta que haya Presupuesto para reponer una Así bien Pues es lo que hay Bien, pues estamos aquí Vamos a reclamar las cajas Como ya os había dicho He hecho un mini corte Para evitar que haya Nada incorrecto Para evitar Que no haya perdido nada Del vídeo que acabo de hacer Porque ya sería el colmo Así que nada Vamos a abrir las cajitas En primer lugar Vamos a abrir La del camino de tesoros Por aquí Vamos a iniciar esta primera A ver que podemos obtener Hay que darle clic 23 moneditas El señor Colt Que no me gusta nada Como es el personaje Ya os lo digo Reclamar tickets Y eso para que son Pelea robótica Elegir evento Pues no sé Tickets Pues este O no O los tickets son para después Es que no quiero reclamar Los tickets ahora Para A ver Elige Al brawler Vamos a elegir Al señor A Selly Me gusta mucho Pero El Barley También Vamos a elegir Al señor Barley Para llevarlo un poco Equilibrado Todo ¿Vale? Muy bien Reclamar Ah vale Los tickets ya los cogí Es que no sabía muy bien Como va eso Como ya os digo Llevo 3 días Vale Selly Muy bien Barley O sea A mis Personajes Que quería yo Vale Perfecto Y artículos extra Los tickets Todavía no sé Como va Si vosotros sabéis Me lo dejáis ahí abajo En los comentarios Si jugáis Comentadme también Cuantas copas tenéis vosotros Si os gusta más que Clash of Clans O incluso que el otro El de la taberna Que no me acuerdo Como se llama Vale Ya tenemos a Jessie Vamos a ver A mirarla Lo primero Que no sé Como va Uy Es un robot Y a ver Que otras cosas tiene Ah Un dragón O algo así Y un patito De goma Muy bien Y esto Que hace Recupera 800 de salud Ajá Bueno Ya la probaré Ya la probaré A ver A ver que tenemos más Por aquí Vamos a abrir Lo primero La caja de la tienda Que es la Siempre te dan Una caja O cualquier cosa Gratis al día Vale Una vez por día Te dan algo aleatorio Gratis Y lo abrimos De momento solo Me habían dado oro Hasta el momento Y moneditas Señor Bull Bueno Y Jessie Pues vale Muy bien todo Vamos a abrir Lo primero Las pequeñas Y lo mejor Para el final Lo vamos a dejar Así que abrimos esto Vamos a ir un poco rápido Para que no se haga Demasiado pesado el vídeo Como ya os digo Que esto Pues no sé Igual a vosotros Os gusta Un poco más rápido A ver si nos toca Algo interesante Ticket de eventos Me tengo que informar A ver de De que se trata Esos tickets De eventos La verdad Igual son mejoras O algo así No No tengo mucha idea No sé No sé O ponen a tu personaje Más tocho Incluso No sé Señor Bull Colt Y ahora vamos a ver Cuanto dinerito tenemos Y a que personajes A que brawlers Podemos mejorar Vamos a ver Nueve Uy cuantas cajas No así de repente Uy Las mejor El mejor opening De 2018 Lo poco que queda Uy ya vamos a poder Mejorar al señor Barley Me gusta Pues yo me llevé Una desilusión Os lo digo Con la skin Del señor Barley El barman Que aparentemente Parece que va ahí Vestido de mago Uy Hemos desbloqueado A uno El primo Uy Y este yo no lo tenía No Y ese solo Uy vaya Bajo consumo Vamos rápido Rápido Antes de que se acabe La batería del móvil No Ah mira Ya tenemos al señor Perfecto Eso Lo que contaba Me llevé una desilusión Con el señor Barley Porque aparentemente La skin Tiene un conejo Y yo pensaba Que iba a tirar conejos Pero no Tira bolas Bolas de energía Vamos a ver No tiene sentido Para eso Que esté con una bola De energía en la mano No El primo Vale El primo Es muy toca Pelotillas La verdad Si lo sabes Mover y manejar Muy bien Vamos Igual que el señor Bull Que la ulti esa Que tiene No es muy Interesante Pero oye Para hacer un Entrar y salir Corriendo con todas las gemas Viene muy bien Lo he probado Y he quedado con una Partida super épica Una lástima No grabarla Porque las que Mejor te salen Es cuando no grabas nada Pero bueno Señora Jessie Uy Jolín Vaya cofre Tan grande ¿No? Vale Vamos a abrir Lo primero La grande Vamos a ver Que nos toca Y 64 monedazas Madre mía Barley Perfecto Señor Bull Que no lo quiero Para nada Y Bueno Nada más Vaya Yo que quería Otras cosas Bueno Tengo 7 tickets 10 gemitas Que no las voy a gastar Nada Nada De momento Hasta saber Muy bien Como Engastarlas Y que sea De provecho Vale Vamos a ver Los Brawlers Lo que tenemos por aquí De mejorar Vamos a ver El primo Ajá Por si no lo habíais visto Primo rey Primo rudo Pues las skins Va Va Pero está bien Está bien El señor primo Es un toque a pelotillas Tremendo Vamos a mejorar El señor Barley Que me gusta Me gusta Ya os lo he dicho No se cuantas veces Lo mejoramos Que si Lo mejoro Muy bien Tenemos fuerza 4 Ala Perfecto Y Vamos a mejorar No se El señor Bull Bueno El primo Que no lo he mejorado No lo he probado Pero lo voy a mejorar Ya que solo son 20 de oro Y el señor Bull Venga Cuantas Ya tengo fuerza 3 Perfecto Y De momento nada Como los otros El señor Cole No lo quiero No lo quiero ni probar De momento Y la señora ese Jessie Vale Pues perfecto Así que nada Este es lo que tenemos Por aquí Por ahí tenemos Las 3 notificaciones De eso Social Pues vale Me quería añadir un señor Pues de momento Lo dejamos ahí En espera Y nada más Este ha sido el vídeo Espero mucho Que os haya gustado Si es así Apoyadlo Con un buen like Que ya sabéis Que me apoyáis a mi Al canal Y Nosotros Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau